. Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rowe. Vale, vale, vale. Está bien. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? Yo es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír? Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas. Usted no cree que tenga talento, ¿no? Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar y escuchar. Disculpe, llevo mucha prisa, es que me gustaría enseñarle algo. ¿Una novela sobre un edificio? Bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos. ¿Le guste un poquito a cotillas, no, don Álvaro? No, no. Tiene un montón de dinero. Se lo habrá ganado cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. Sí van a tener. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues pensaba dejar vivir a los personajes. ¡Nada! No, no digas que no hice nada, ¿ok? Yo quiero escribir literatura de verdad. Dame una escena. Dame una puta escena, por favor. Es que yo no he visto en tres años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo me odia. Yo creía que ibas a llegar hasta el final. No tienes huevos para ser escritor. ¡Su puta madre! ¿Dónde estás?